Muchísimas gracias Muchísimas gracias a Ladies Cuernavaca Muy bien, pues la cosa es acá cómo hacer una operación que la quisiéramos iterar, es decir, repetir varias veces sin mucho trabajo o que sea por lo menos de manera efectiva Para eso los lenguajes de programación en general pero en particular R tiene varias estructuras de control Las estructuras de control son pues estas secuencias que van a permitir controlar el flujo del procesamiento de los datos en varias estructuras, aquí les muestro tres tipos de estructuras que ayudarían a esto para determinar el flujo, como les digo, de manera lógica y determinar el orden De izquierda a derecha, en izquierda tenemos un bucle que sería un condicional porque de principio cuando empezamos el flujo del proceso tenemos un rombo y un rombo significa en estos flujos que hay que tomar una decisión Una vez que se toma la decisión esto puede ser verdad es decir, true o puede ser false o falso y esto va a ser una decisión si lo que le estamos aquí poniendo como condición si es verdad se va a ejecutar un tipo de operación que digamos es el rectángulo del lado izquierdo pero si es falsa esa condición se va a ejecutar un tipo digamos dos de operación y esto eventualmente va a ejecutar un resultado pero hay otro tipo de estructuras de control por ejemplo las iterativas en donde queremos que se repita el mismo proceso varias veces y ese es un ejemplo ¿no? tenemos aquí por ejemplo un rombo de condición que si es falso entonces el bucle o la operación que estaría representado por el rectángulo no se ejecutaría ¿no? o sea es lo que indicaría esta flechita o sea no se ejecuta la operación pero si esa condición es verdadera entonces se ejecuta la operación y vuelve a a probarse la condicional y si sigue siendo verdadera entonces se vuelve a ejecutar la operación y esto es iterativo ¿no? o también pues sería un loop o un bucle y hay unas más unas estructuras mucho más sencillas por ejemplo la secuencial que hay una operación después el resultado de esa operación va a ser el input para o la entrada para una operación 2 y el resultado de esta operación 2 va a ser la entrada para la operación 3 y así puede ser de manera consecutiva tantas operaciones como querramos bueno pues en esta sesión lo que nos vamos a enfocar es en las estructuras de control de tipo iterativas que van a hacer y rehacer varias veces el proceso el proceso o la operación que le indiquemos y esto ¿para qué sirve? ¿no? o sea ¿qué nos ayudaría? pues la principal diría yo es la automatización de tareas repetitivas si tienes que calcular por ejemplo la media en una n variables entonces es la misma operación calcular la media ¿no? y lo puedes iterar por tantas variables como tengas ¿no? por ejemplo eso también es súper útil cuando tienes grandes conjuntos de datos y quieres hacer la misma operación con ese conjunto de datos y eso también eventualmente va a ayudar a tener un código flexible que rápidamente se pueda ajustar para los tipos de datos que tenemos y generalizarlo incluso a otros datos ¿no? o a otras estructuras de datos y en general en programación las estructuras de control son súper útiles las iterativas porque optimizan recursos ¿no? es decir porque estamos mandando la misma la misma operación iterativamente optimizando los tiempos incluso los recursos computacionales aunque aquí les puse un asterisco porque en R particularmente hay algún hay alternativas a los bucles iterativos que pueden ser más eficientes y esto es por las características propias de R porque R tiene como como estructuras nativas los vectores y suele vectorizar funciones entonces esta vectorización de funciones suele ser más eficiente más óptimo digamos en R que en otros lenguajes de programación ¿no? entonces por eso la optimización de recursos es en general pero en particular en R no necesariamente siempre se optimiza los recursos cuando se usan bucles porque como he dicho se pueden utilizar otras alternativas de vectorización y finalmente otra ventaja o otra función de estos estructuras de control es la implementación de algoritmos complejos que requieren varios pasos o varias decisiones para ejecutar una serie de operaciones entonces les voy a pedir que abran su RStudio o R y que empecemos a explorar cuáles son esas estructuras de control y cómo son reconocidas en R y para eso les voy a pedir que en consola bueno ahorita lo hago yo pero si ustedes ya tienen a la mano su RStudio o R en consola por favor escriban signo de pesos esto le indica a R que queremos saber la información de la función que le sigue a este signo de interrogaciones en este caso control entonces ustedes escriben esto en el en el en el panel de de múltiples autos donde se grafica donde podemos ver la ayuda les va a salir esta esta información nos va a indicar entonces los las estructuras de control que maneja R y sus usos o sea como en breve cómo se usa y aquí tenemos entonces dos tipos de estructuras de control en R las primeras son las condicionales que implica unir una condicional y una expresión para hacer una operación de la de los datos estos estructuras condicionales ya las revisaron con Mirna la vez pasada eventualmente vamos a utilizar las vamos a reutilizar ahora en esta sesión pero donde nos vamos a centrar son en las iterativas las que están abajo y aquí están enlistadas FORG es la primera estructura iterativa y es la más famosa no solamente en R sino en general en programación WIDE es la segunda estructura iterativa y en R hay una tercera que es SHEEPIT esa es la tercera y cada una tiene sus sus características tanto de uso como de del proceso que va a permitir la entrada y salida de resultados eso es lo que vamos a hacer ahorita lo voy a explicar pero antes de empezar a revisar FORG WIDE REPEAT que serían las estructuras iterativas quisiera también que revisáramos y que pusieran atención en esto que está hasta abajo que se le llaman cláusulas las cláusulas son también funciones que sirven en las estructuras iterativas para redirigir este control o este flujo de operaciones y son dos en R BREAK y NEXT tanto BREAK como NEXT se pueden utilizar para FOR para WIDE y para REPEAT entonces también vamos a revisar algunos ejemplos de cómo utilizar BREAK y cómo utilizar NEXT como cláusulas de las estructuras de control iterativas entonces aquí les puse un ejemplo esquematizado de lo que sería ya en específico cada una de las tres estructuras que vamos a ver vamos a empezar de izquierda a derecha nos empezaremos primero por FOR tenemos aquí el rectángulo que es el rectángulo donde se indica la iniciación del bucle o del loop iterativo y en el caso de FOR siempre se empieza con una decisión perdón bueno si con una decisión en este caso la decisión es que nosotros o nosotras determinamos una secuencia un número finito determinado de repeticiones que queremos hacer con este bucle entonces tenemos que poner una variable que debe estar dentro de una secuencia predeterminada y si esa variable está dentro de esa secuencia es decir que si es TRUE porque esa variable está dentro de la secuencia es verdadero entonces ejecuta la operación o la instrucción uno que ese sería el bloque de código y se vuelve a probar si la variable que actualiza su valor si esa variable ya actualizada se mantiene dentro de la secuencia entonces es TRUE y se vuelve a ejecutar la instrucción y se vuelve a verificar si la actualización de esa variable se sigue manteniendo en la secuencia entonces sería TRUE y así hasta que la secuencia se agote entonces cuando se agota ahora esa variable ya no existe en esa secuencia y se considera como una decisión de falso o false y el bucle termina con los otros dos los otros dos bucles que en este el siguiente sería el while el bucle while es más o menos la misma lógica sin embargo con while empezamos con una condicional con una condicional que no no sabemos cuántos números de veces la queremos repitir no sabemos el número de iteraciones lo que podemos saber lo que podemos determinar es que si esa condicional es verdadera entonces se ejecuta la operación o la iteración y se puede ejecutar una segunda iteración y volver a iniciar pero cuando esa condición sea falsa entonces va a salir del bucle dada la falsedad de la condición con while no sabemos cuántas veces se va a repetir porque se va a repetir tantas veces como tantas veces sea la condicional verdadera pero eso no lo determinamos lo único que determinamos es si es la condición y mientras sea verdadera se va a ejecutar ahora aquí esto es opcional pero muchas veces se utiliza una operación que en este caso se indica con un 2 porque para que la condición deje de ser verdadera en algún momento y que nuestro bucle no sea infinito tenemos que actualizar los valores que se van a probar en la condicional y en algún momento esa actualización de la variable va a dejar de ser verdadera en la condición y es ahí cuando va a terminar nuestro bucle while y finalmente el último de los bucles iterativos es repeat que es la idea es parecida o muy semejante a while pero aquí vean la condición está hasta el final de modo tal que el flujo del proceso siempre siempre va a empezar y siempre siempre por lo menos una vez se va a ejecutar la operación o la instrucción 1 y la instrucción también opcional la instrucción 2 y una vez que se hace este proceso se va a someter a la verificación de la condición que pongamos y si la condición sigue siendo falsa o es falsa se va a repetir se va a repetir el bucle y el bucle se va a repetir hasta que la condición sea falsa cuando la condición sea verdadera entonces el bucle termina pero para que terminemos el bucle nr repeat necesitamos incluir la cláusula break que indica que se debe de frenar o romper el bucle entonces vamos a revisar esto con calma no se preocupen perdón tengo una duda en lo del bucle no me quedó claro o sea mientras sea falsa la condición va a seguir iterando exacto mientras sea falsa la condición va a seguir iterando cuando tu condición sea verdadera entonces le vamos a poner una cláusula que diga break y eso va a indicar que se frene o se pare el loop repeat fíjate que es una cosa muy importante que ahorita lo vamos a ver pero repeat si no le pones break puede ser realmente un loop infinito ok gracias ahorita lo vemos con un ejemplo ok entonces vamos a ver for ya de manera específica como esto debe ser como debe ser usada la sintaxis entonces como les decía esto es un bucle o un loop infinito que va a repetir el proceso con un número finito de veces porque ese número finito de veces lo vamos a determinar con una secuencia nosotros y ese va a ser nuestro primer nuestra primera entrada en el en la sintaxis del for entonces for siempre incluye un número de iteraciones determinadas que conocemos desde el inicio y lo vamos a utilizar aquí les puse un ejemplo de pseudocódigo que vamos a poner a determinarlo entre los paréntesis que abrimos inmediatamente después de for y le vamos a poner para cada elemento en esta secuencia o en este objeto vas a ejecutar una operación lo que está en paréntesis sería lo que está en rombo y lo que está entre las llaves sería el cuadrado que va a ser la instrucción o la operación que queremos hacer a esos datos de esa secuencia entonces la operación lo vamos a poner entre entre llaves seguido de la condición ahora esto puede ser variable también no necesariamente no son obligatorias las llaves pero para una buena lectura y si lo quieren ejecutar después con can ir son obligatorias las las llaves entonces eso se lee que para cada elemento en un objeto o en una secuencia haz la siguiente operación y de una vez quisiera introducir las cláusulas break y next que se usan en compañía o como parte de los bucles iterativos y break como ya lo dije es una cláusula que va a determinar que dada el cumplimiento de una de una condición se va a frenar el bucle independientemente si se completó la secuencia en for independientemente si se cumplió si se sigue cumpliendo la condición en white se va a quebrar se va a romper se va a parar esa es otra opción de cómo frenar un bucle con break y la otra que es next esa en un esa cláusula nos va a indicar que se va a saltar se va a brincar esa iteración si una condición es verdadera estamos iterando digamos 10 veces pero si por alguna razón la iteración descumple esa condición te la brincas y te vas a brincar de la 2 a la 4 por ejemplo aquí miren este es un ejemplo que ahorita lo hacemos en R tenemos aquí nuestra función for tenemos entre paréntesis nuestra ay el aquí tenemos entonces miren el for dice para cada elemento y por convención se suele utilizar la i la i minúscula para cada ítem o elemento en una secuencia que va del 1 al 10 queremos que imprimas pues ese valor que toma esa variable i para cada iteración ahora el valor de i se va actualizando conforme se va repitiendo o se van cumpliendo las iteraciones de modo que en la primera iteración i toma el valor de 1 y aquí lo tenemos en la segunda iteración toma el valor de 2 en la tercera el valor de 3 y así hasta llegar a la secuencia de 10 cuando le decimos break le ponemos una condición de alconif si el valor de la variable es igual a 3 entonces rómpelo frénalo ya aunque no cumplas termines la secuencia ¿no? entonces eso es lo que nos saldría el output nada más del 1 al 2 y cuando llega al 3 se quiebra porque cumple la función si el valor de la variable en esa iteración es igual a 3 quiérralo rómpelo frénalo ahora next es la misma idea pero ahora es next entonces vean el primer valor y no los imprime el segundo los imprime pero el tercero cuando el valor toma cuando la variable toma el valor de 3 no lo imprime se lo brinca se salta al siguiente que sería 4 bueno pues vamos a empezar a hacer algunos ejercicios con for solo con for y supongamos que quieres que queremos hacer la tabla de multiplicación de algún número ¿no? entonces tendríamos que si queremos la tabla de multiplicación tendríamos que poner 5 por 1 luego 5 por 2 etc ¿no? hasta llegar a por lo menos hasta las primeros 10 ¿no? y así tendríamos que ejecutarlo uno por uno pero este es un ejemplo de o sea como la regla de dedo por decirlo la regla es que si lo tienes que hacer más de 3 veces ya optimices un bucle entonces para esto vamos a determinar la tabla de multiplicar que queremos y ahí se le vamos a poner el número entonces queremos la tabla de multiplicar 5 pero lo queremos aquí les puse para una secuencia de la tabla del 5 del 1 al 10 entonces para una secuencia que va del 1 al 10 ¿no? y nuestra variable la vamos a llamar como i y latina queremos que justamente a ver lo voy a volver a hacer acá más más sencilla entonces si ustedes ponen for les aparece inmediatamente la estructura y dicen ok aquí tiene que ir variable en el vector entonces nuestra variable la vamos a poner usando la convención i y le vamos a poner que para nuestra secuencia 1 a 10 y queremos que haga la siguiente operación que es multiplicar el número que yo ya lo determiné como 5 lo multiplique por el valor de la variable es decir por i ¿sí? y así lo puedo ejecutar y de hecho lo voy a ejecutar y mi consola está del lado derecho entonces me dice que ah pues es que no lo he ejecutado perdón listo y ya se ejecutó sin embargo R no me no me no me dio el resultado de for porque los los bucles no te imprimen los los resultados se los tienes que pedir si los quieres ver en consola con la bueno hay varias funciones puede ser cat o puede ser print yo aquí por ejemplo utilice cat entonces le digo ok bueno para cada una de las iteraciones del 1 al 10 quiero que multipliques aquí está mi operación que multipliques el número por la variable por el valor de la variable que toma en cada iteración pero además lo concateno con el número que sería 5 con este indicador o este carácter que significa multiplícalo por el valor de la variable y dime el resultado cuando lo ejecuto ya me lo imprime en consola me imprime el número el el asterisco y el la variable en su valor para cada iteración y por supuesto el resultado que sería este ¿sí? entonces bueno esa es una cosa que hay que considerar que tenemos si queremos ver los resultados en consola se los tenemos que pedir puede ser cat o print ahora bien si lo quisieran guardar en una variable en un objeto entonces lo aconsejable es que construyan el objeto en ese caso yo construí un vector en el cual se vaya guardando el resultado aquí por ejemplo yo le puse resultado y que va y es un es un es un vector pero pues así ¿no? está muy bien pero en cada iteración le voy a pedir que vaya guardando en ese vector los resultados entonces lo mismo ¿no? pongo aquí mi secuencia y le digo que vaya guardando la el concatenado de resultado de cada iteración con la multiplicación de mi número 5 por la por el producto de la multiplicación de mi número con el valor de la variable que toma cada iteración entonces lo tiro y cuando reviso resultados lo que tiene resultados pues ya me aparece el vector con los resultados de cada iteración y a lo mejor esto lo voy a utilizar para otro análisis o para otra cosa bueno ya yo les puse ahí la 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 solución de la de la pregunta que les quería hacer es ¿cómo se les ocurre hacer un 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 for o un un bucle en donde podamos obtener la multiplicación de los 10 primeros números y no nada más de 1 o de 5 entonces en estos casos donde tenemos digamos dos secuencias porque queremos multiplicar las tablas de multiplicación del 1 al 10 y que cada uno de estas tablas de estos números del 1 al 10 se multiplica a su vez del 1 al 10 entonces digamos que tenemos dos dos secuencias ¿no? que queremos iterar entonces cuando se tiene dos secuencias o una estructura de dos dimensiones por ejemplo una matriz se suele utilizar lo que un for dentro de otro for cada for va a iterar en una secuencia y como tenemos dos secuencias necesitamos dos for entonces un for va dentro de otro for y eso se le llama for anidado entonces aquí les puse un ejemplo de un for anidado tenemos aquí la primera secuencia de las tablas que queremos una tabla de las tablas del 1 al 10 entonces genero una secuencia que es tablas y me da el vector del 1 al 10 y esa va a ser nuestra primera dimensión pero además quiero que cada uno de estos números construir su tabla del 1 al 10 para cada uno de estos números esa es nuestra segunda dimensión entonces esa dimensión la pongo acá igual que nuestro for anterior y abro otro for en donde voy a determinar ahora la segunda secuencia y ahora le voy a poner j también normalmente por nomenclatura le pones j o le puedes poner k aunque funciona con cualquier otra incluso le podemos poner este como le ponemos este k por decir algo entonces ahora para cada elemento k en tablas que dijimos que del 1 al 10 queremos que nos imprimas que nos concatenes nos muestres en pantalla o en consola concatenado el valor en este caso ya es de k el valor de k que nos digas que lo vas a multiplicar por el valor de i y que esto es igual a la multiplicación de i por k y que luego te saltes al siguiente renglón ¿sí? entonces vamos a hacerlo y aquí está y aquí tenemos las 10 así súper rápido las 10 este tablas de multiplicación ¿no? en un comando de 4 o 5 líneas ¿sí? ahora bien normalmente es común que cuando trabajemos con dos dimensiones en realidad trabajamos con matrices y de hecho estas tablas las 10 tablas de multiplicación las podríamos recuadrar en una matriz en una matriz de 10 por 10 vamos a hacerlo bueno la idea es que lo hiciéramos en ejercicios pero después le daremos tiempo para hacer más ejercicios si tienen alguna duda algún comentario alguna pregunta o alguna idea de modificar esto lo podemos hacer ¿eh? o ¿qué pasaría si lo podríamos probar? ahora bien vamos a hacer una matriz recuerden que for no guarda bueno los bucles en general no guardan los resultados ¿no? si los queremos guardar hay que a priori planear y saber qué datos vamos a obtener y cómo los vamos a guardar ¿no? ahora en el siguiente ejemplo vamos a guardar el resultado en una matriz en una matriz que tenga las dos dimensiones y que en cada una de sus dos dimensiones tenga pues 10 elementos ¿no? 10 por 10 ¿no? entonces para eso utilizamos esta función de generación de matriz de matrices es matriz y le vamos a poner puro ceros porque no tenemos el resultado de for y le vamos a poner que nuestras dimensiones de renglones sean 10 y columnas sean 10 y a eso le vamos a llamar mis tablas ¿no? que van a ser mis tablas de multiplicación y si imprimimos mis tablas pues ya me aparece la matriz que generé efectivamente 10 por 10 pero con ceros y la idea es que con mi for los vaya llenando la matriz la vaya llenando con el resultado de la iteración que ya hice arriba entonces otra vez para cada elemento hago un for voy a utilizar un for para una dimensión y otro for para la otra dimensión va a ser un for anidado entonces tenemos que para cada elemento en una secuencia que va del 1 al número de dimensiones de mi matriz en renglones quiero que iteres para cada uno de los elementos en la dimensión de las columnas en la dimensión de las columnas de mi matriz de mis tablas que también son 10 y a esto quiero que multipliques el valor de i por j y que lo agregues en su correspondiente ubicación de i y j perdón la indexas bueno creo que es la indexación a la que se refiere lo que tienes entre correctores ah exactamente aquí se refiere a la ajá pero en la arriba donde le pones desde el inicio de 1 1 a la dimensión de ahí es ese si se refiere a una posición dentro de la de la matriz perdón sí aquí así que lo vemos mira bueno lo pongo acá mira ponemos mis tablas ah no perdón ya vi es que la función es dim de dimensión entonces estoy pidiendo la dimensión de esta matriz que se llama mis tablas pero la dimensión como tiene dos dimensiones renglones y columnas le voy a decir que me dé la dimensión de 1 que a realidad no sé por qué no me está dando aquí ahí está lo copié mal lo escribí mal ah es que me sobraba ese paréntesis entonces dime las dimensiones de mi matriz que se llama mis tablas en su en su primera dimensión sí y para el segundo es lo mismo es decir dame dame el número el número de o la longitud la dimensión de la segunda dimensión de mi matriz y eso es súper esto es fíjense que es más funcional hacer esto porque independientemente de la longitud de tus matrices o de las dimensiones de tus matrices se va a iterar y se va a llenar o sea aseguras que sí se va a llenar toda tu matriz pues entonces bueno entonces ya tenemos aquí escribí otra vez nada más para que veamos que está cero y ejecutando esto lo vamos a ir indexando ¿no? a su a su casilla correspondiente entonces lo ejecutamos y volvemos a tirar a revisar ahora este matriz que es mis tablas ahí está ahora en matriz ¿no? o sea que a lo mejor eso se ve mejor que esto de acá bueno no se depende para qué lo quieras ¿no? pero a lo mejor esto ya lo tienes como matriz y otra vez lo puedes utilizar para hacer pues otra cosa o otro usarlo como input para otro proceso muy bien entonces le voy a pedir a alguien voluntaria voluntario de las asistentes que si alguien nos puede decir si conocen o han escuchado hablar de la serie de Fibonacci es una serie que se hace se hace muy famosa porque está asociada con luego con otra con otro número que le llaman número aureo o razón aurea pero vamos a empezar por la serie de Fibonacci ¿alguien ha escuchado hablar de esa serie de Fibonacci? o lo pueden googlear y decirnos o sea es muy breve la descripción de la serie de Fibonacci me parece que esta suma de los números consecutivos ¿no? uno más uno dos dos más uno tres tres más dos cinco y así ya está exacto y justamente lo utilizó Fibonacci para explicar cómo era la reproducción de conejos en algún momento como en los 1800 y en alguna granja específica y es muy útil pues para ver cómo va creciendo la secuenciación de números entonces es muy sencillo miren como ya lo dijo no vi quién respondió pero como ya lo dije vamos a empezar por dos números o sea determinados al principio de la serie y va a ser cero y uno entonces nuestro primer número de la serie de Fibonacci va a ser sumar estos dos es decir cero más uno nos daría uno alguien puede irlo revisando en un o sea que lo google y que vaya checando qué números son los primeros diez números de la secuencia de Fibonacci no vamos a usar muchos entonces la serie de Fibonacci es sumar estos dos números cero uno y esto sería pues nuestro primer número de la serie de Fibonacci y después el siguiente número digamos que sería ahora si cero y uno sería A más B este va a ser nuestro primer número ¿no? lo voy a poner Fibonacci uno y luego lo voy a poner Fibonacci dos el Fibonacci dos ¿cuál sería? sería B más F1 y F2 el número dos sería uno otra vez el F3 el número tres de la secuencia de Fibonacci sería F1 más F2 que sería dos ¿cuál sería cómo calculamos F4? tengo que sumar los dos previos perdón F qué F2 más F3 ahí está ¿no? y así podemos seguir F5 F3 más F4 ¿mandé? F3 más F4 exactamente y así así nos tenemos que seguir esta es la secuencia ¿no? pero imagínense hacer esto si les pidiera pues como dice el título de esta plática mil números de los primeros mil números de la serie de Fibonacci entonces esto se antoja como para hacerlo justamente en un F4 ¿no? porque sabemos cuántos nos están pidiendo nos están pidiendo mil entonces pues nuestra secuencia va a ser del uno a mil y vamos a partir con los valores que ya sabemos que ya que ya nos que ya conocemos ¿no? que es los primeros números van a ser cero y el segundo va a ser uno entonces nuestro primer número de Fibonacci va a ser cero más uno aquí yo nada más puse que nos dieran los primeros diez valores de la secuencia de Fibonacci pero ustedes le pueden poner mil sin problema pero para fines didácticos quisiera que nos quedáramos con diez por ahora entonces para la secuencia del uno al diez que es lo que yo estoy pidiendo como números de Fibonacci quiero que sumes estos dos valores con los que vamos a partir a más b y lo metas a la variable a ¿no? y esto va a ser una actualización de a y esa a va a ser mi número de Fibonacci en esta iteración en esta iteración va a ser este a mi número de iteración entonces lo voy a decir que me imprima en consola que el número de la posición de la primera iteración cuando sea la primera iteración me dé el valor de a es decir la suma de a y b ¿sí? pero como tengo que ir actualizando los valores de a y b porque tengo que ir haciendo el recorrido en la secuencia voy a actualizar ya aquí ya actualicé a en la siguiente operación voy a actualizar b y ya voy a actualizar b restándole a a le voy a restar b y con eso actualizo b ¿sí? entonces y yo ejecuto esto ahora sí pueden revisar si tienen por ahí su 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 búsqueda en Google que estos sean los números de Fibonacci los primeros 10 sí, sí, está bien súper bien vamos a ver qué hace este for para quienes todavía no la agarraron vamos a explicar tomamos un segundito para esto muy bien entonces miren a vale en la primera iteración cero y en la segunda bueno al inicio perdón antes de cualquier iteración cero a y b vale uno entonces cero más uno vale uno entonces ese es nuestro primer número de Fibonacci ahora si le restamos a a que ahora vale uno le restamos a b que vale uno sería cero ahora b vale cero en la primera iteración en la segunda iteración ahora a ahora a dijimos que vale uno y b vale cero entonces si uno más cero es uno es uno en la segunda iteración y si a cero le quitamos uno es decir si perdón si a a que vale uno le quitamos o le restamos b que sigue valiendo cero sería entonces uno menos cero ¿cuánto es? uno ¿no? esto es lo que hace en la segunda iteración ahora en la tercera iteración tenemos que sumar a más b a vale uno y b vale uno entonces es dos nuestro tercer número de Fibonacci este y le tenemos que restar a a b dos menos uno uno en nuestra siguiente iteración ahora a vale dos y b vale uno entonces nuestra suma de dos más uno es tres y si a le restamos uno tres menos uno dos estos son nuestros números de Fibonacci uno uno dos ¿sí? pero bueno acá solo para que vayamos entendiendo la lógica de lo que está haciendo este loop ¿sí? ahora sí si quieren aquí pónganle mil ¿no? sabemos que está funcionando ahora bien ¿cómo guardamos? si quisiéramos esta serie de Fibonacci ahora sí los vamos a poner los mil ¿no? queremos mil pero los queremos guardar en un vector porque después lo vamos a usar para otra cosa entonces otra vez como les decía vamos a utilizar vamos a partir siempre de a que vale cero y de que vale uno siempre de serie de Fibonacci así es pero vamos a generar nuestro vector de serie de Fibonacci vacía y le vamos a ir rellenando con cada iteración y nuestro nuestro for queda exactamente igual bueno le voy a poner mil para hacerle honor al título pero voy a ir llenando ¿no? el vector de serie de Fibonacci con la serie de Fibonacci que se vaya rellenando más el valor que tome en esa iteración el valor de a ¿no? por eso lo concateno y además me lo va a imprimir pero ¿sabes qué? no lo quiero imprimir solamente quiero que no lo quiero imprimir en consola solo quiero que lo guarden en el vector en el objeto serie de Fibonacci y aquí están ¿no? dos mil súper rápido ¿sí? son números muy grandes ¿eh? como después del 40, 50 son números muy grandes bueno lo pueden imprimir yo decidí no imprimirlo pero bueno lo podrían imprimir ahora bien como les decía el número o la secuencia de Fibonacci es interesante porque es útil para varias para explicar varias cosas en matemáticas pero una de las cosas interesantes de la secuencia de Fibonacci es que de ahí surge o de ahí se puede calcular otro número que es muy interesante que es el famoso número aureo razón o proporción aurea ¿no? y la proporción la pueden googlear también y por favor alguien decirnos ¿qué es la proporción aurea? o el número aureo o el número de oro también le llaman nadie lo encuentra si lo googlean como suena aureo proporción o razón aurea dice que es considerada la proporción más bella o armoniosa más agradable el ojo que se ha utilizado mucho en el arte lo estoy leyendo de todo lo que sale sin abrir página alguna es un número irracional que descubrió un pensador desde la antigüedad porque tiene dos segmentos pertenecientes a ver déjame ver este sí lo abro sí 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 y no tienen el valor o sea no encontraron el valor ¿cuál es ese número? 1.61834 1.61334 perfecto luego ahorita lo pueden poner en el chat nada más para ahorita revisarlo a ver qué nos sale muy bien entonces ese número o esa razón aurea o esa proporción lo podemos calcular a partir de la serie de F1H y ya alguien lo puso en el chat que es si dividimos cualquier número de la secuencia de F1H por el anterior ¿no? vamos a hacer por ejemplo ya tenemos esta este 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 objeto esta secuencia o serie de F1H en este objeto ¿no? entonces podemos llamarlo serie podemos llamar serie de F1H y queremos pues por decir algo ¿no? le voy a poner queremos que nos des el número 500 y eso lo vamos a dividir lo vamos a dividir por el anterior es decir por el 499 ¿están de acuerdo? y esto si lo hicimos bien en el por anterior y lo que nos dicen en el chat es correcto nos tiene que dar 1.61 o algo entonces el el la idea es que se calculen los números ahora bueno la razón ahora de toda la secuencia que genera un de Fibonacci es decir de los mil entonces esto va a ser la mano igual es una locura ¿no? entonces ¿qué tal si lo hacemos con otro ya sabemos esta es la operación que le vamos a pedir al for que nos haga y la secuencia va a ser la secuencia que ya generamos que es la serie de Fibonacci ¿no? entonces vamos a guardarlo en otro objeto y vamos a construir primero nuestro objeto primero o sea donde vamos a guardar los resultados vacío yo le puse ra por razón áurea pero ustedes lo pueden poner como ustedes quieran y va a estar vacío ¿no? entonces lo ejecutamos y ra está vacío y ahora sí nuestro for va a ser para cada elemento en la secuencia de Fibonacci ah esta es otra función que quería platicarles miren lo voy a correr sin sec along como lo haríamos de manera así ¿no? para cada elemento en serie de Fibonacci queremos que calcules el elemento de esa serie o de esa secuencia entre la división entre ese número entre un número ese número menos uno o sea ese número porque lo que estamos pidiendo aquí es el índice de ese número entonces ese índice menos uno entonces aquí es por ejemplo la iteración treinta queremos que sea el treinta menos uno es decir aquí sería veintinueve entonces divide el número treinta menos el número veintinueve entre el número veintinueve perdón ¿sí? y bueno aquí le puse que lo imprimiera y sí lo vamos a imprimir ahorita porque queremos ver qué pasa ¿sale? y me va bueno si ya lo tiraron ustedes debería de salir un NA un NA en la mayoría de los de los de lo que debería ser los resultados y los primeros y los primeros sí me los da pero los los hace después de catorce quince ya no ¿por qué? ¿alguien sabe por qué? y sí me da o sea ah y esto es una cosa que también habría que aclarar que la razón ahora se calcula a partir del cuarto número de Fibonacci el uno y el dos y tres no funciona tiene que ser a partir del cuatro y entre más grande sea el número más se acerca la proporción ahora es decir más cercano más cercano es al número aureo que nos que nos que nos que nos dijeron hace ratito pero ¿alguien sabe por qué no nos está dando este resultado? nos pone NA pero no es cierto porque yo aquí calculé 500 menos 499 y sí daba 1.61 algo pero aquí no nos está dando ¿alguna idea? ¿no? bueno una manera de forzar a R a que el objeto que le estamos poniendo como nuestra secuencia que la considere secuencia es con ese comando que es sec y con eso obligamos que R considere que esto que está aquí es una secuencia y que considere pues entonces que vamos a llamarlo por índices en esa secuencia entonces una secuencia de datos o sea como un conjunto sí porque digo perdón for acuérdate que siempre interesa sobre una secuencia oh sí ok y de hecho o sea como hay gente que dice que un un buen ¿cómo se dice cuando haces bien para asegurar que estás haciendo bien las cosas? una buena práctica ¿validación? puede ser validación pero me refería que una buena práctica en tu código de los for siempre uses sec along siempre porque eso va a asegurar que que está determinada una secuencia ¿no? entonces bueno eso también es muy útil para cuando hagan sus for que una buena práctica es utilizar sec along siempre bueno entonces ahora sí vamos a hacerlo con sec along ya asegurando que lo que estamos haciendo es una secuencia y sí miren aquí está y nos da el mismo número al menos en los mil primeros en los mil primeros números de la serie de FIMAL nos da esto ¿sí? el número aburrido muy bien entonces ya finalmente solamente solamente acá abajo les puse un ejemplo o sea cómo cómo meter todo esto de la cómo generar la serie de Fibonacci en una función que también sé que ya revisaron esto aquí se determina la serie de Fibonacci y se determinan los argumentos iniciales como siempre cero y uno van a ser nuestros números iniciales para calcular la serie de Fibonacci pero además esta función te pregunta a ver dime cuántos quieres o sea de la serie de Fibonacci cuántos cuántos quieres los 10 primeros los 20 los 30 los 100 los 1000 y va a considerar el número que ustedes le den a la función va a considerarla como la secuencia contra la cual va a interar y les va a dar el número de de la serie de Fibonacci tantas como ustedes pidan entonces lo vamos a ejecutar o sea no voy a explicar a detalle la función porque me quiero ir a los otros bucles pero con lo que ya revisaron de funciones es solamente meter el for dentro de una función entonces nos dice a ver cuántos números de serie quieres y aquí voy a utilizar la función que se llama scan scan nos ayuda justamente a poder leer incluso archivos y datos desde consola pero scan se limita que sean números entonces le voy a decir que yo quiero los primeros 20 ahí dice órale ahí están ¿no? pero fíjense aquí en este for solamente los imprime en consola pero no los guarda o sea no 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 los guarda en un objeto en un vector nada más te los imprime en consola si ustedes quisieran que esta función se los guardara en un objeto ya saben cómo hacerlo nada más hay que ajustar eso en la función ¿sale? este ejemplo es 10 menos 9 11 menos 10 para calcular el número ahora creo que se podría hacer una función en que yo le dijera nada más dame 10 menos 9 20 menos 19 30 menos 29 así hasta el 10.000 o sea ir brincando de 10 en 10 o de 5 en 5 sí tú podrías aquí determinarlo ¿no? aquí sí sí o sea es la idea o lo que les decía de los boxes ¿no? la flexibilidad que da una vez que tú entiendes la lógica ya le puedes cambiar parámetros en tu en tu operación de los for ¿no? no solo el número de elementos que quieras o número de iteraciones sino si lo quieres multiplicar si lo quieres restar o no sé lo que tú consideres sí bueno espero haber entendido tu pregunta contestada bueno si no tienen gracias sí está bien si no tienen más bueno sé que probablemente tengan dudas pero si están de acuerdo me gustaría entonces irme ahora al siguiente bucle iterativo pero ahora ¿qué pasaría? o ¿cómo la haríamos? si no sabemos el número de iteraciones o sea no sabemos que que queremos o que se va o que se va a llegar o que o que nuestro objetivo de nuestro código se cumpla las 100 iteraciones sino que esto va a ser variable o incluso de verdad no lo sabemos o sea no lo conocemos sin embargo sí sabemos que siempre que se cumple una condición eh se ejecute esa operación ajá voy a presentarles ahora la otra la presentación esto es súper rápido y a ver si con esto ya muy bien ahora vamos a revisar while porque justamente cuando no sabemos el número de iteraciones pero sí conocemos la condición que se debe de cumplir para que se ejecute nuestro código utilizamos while se los recuerdo hay una condición que nosotros determinamos siempre que se cumple esa condición es decir que sea true en su verificación se ejecuta la instrucción 1 y en el mejor de los casos debe haber una instrucción 2 que actualice el valor de nuestra variable que se va a probar en la condición y esto entonces controla que el while no sea infinito que haya un momento en que esto sea falsa la condición y entonces se prende se para y se termina el while entonces aquí es un loop que puede ser infinito porque no se conoce el número de iteraciones acá abajo les puse el pseudocódigo mientras la condición que nosotros determinemos entre paréntesis sea verdadera se va a ejecutar la operación entonces siempre requiere una condición lógica inicial ese sería el rombo y es lo que vamos a determinar dentro de los paréntesis entonces mientras esta condición sea verdadera vas a ejecutar estas operaciones que estén dentro de las llaves y como les había dicho repeat es muy parecido solamente que la condición se verifica al final del loop y eso sí te tiene que tener mucho cuidado porque este sí puede ser un loop infinito si no utilizamos la cláusula break y aquí está el pseudocódico repeat la instrucción o las operaciones que están a continuación y cuando una condición sea verdadera rompelo páralo y así vamos a frenar repeat repeat siempre se frena con un break siempre por eso a lo mejor es una de las cosas que pueden ser medio peligrosas con repeat porque no se para no se frena si no le pones un break ¿sale? y ese sería el como se leería ¿no? repite esta operación mientras si la y si la la condición es verdadera rompelo y si mientras sea falsa la vas a repetir 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 ¿no? es algo así miren la diferencia entre while y y repeat ¿no? o sea lo que hace el corre caminos es que primero verifica que haya superficie y si es verdadero eso corre y lo que hace el coyote es primero correr y después verificar si hay superficie ok entonces vámonos a otra vez ahora váyanse a otro bueno espero que hayan bajado todo el github lo que estaba en github ahora hay otro archivo que se llama while entonces por favor abrándese y nos vamos a ir un poquito más rápido porque ya vi que estamos en tiempo ok con while igual ustedes pueden poner en su editor de texto escribir while y le dan enter y les aparece el paréntesis porque te dice ok lo primero que me tienes que dar es la condición ¿sí? y normalmente para while como tenemos que verificar una condición tenemos que determinar una variable yo aquí por ejemplo les puse la variable y que a lo mejor no bueno y que y en este primer punto va a valer cero entonces a ver lo voy a borrar me voy a ir abajo bueno mira aquí deberíamos poner la condición condición ¿no? y luego acá tenemos que abrir el paréntesis y aquí poner la instrucción operación ¿sale? ¿qué es lo que hice acá? miren aquí y la variable y vale cero y le voy a decir a que la voy a determinar que en el while la condición sea mientras y sea menor a diez suma suma a esa a esa variable sumale uno entonces la primera vez vale uno y la segunda vez la segunda iteración va a seguir va a seguir valiendo uno ¿no? exactamente ¿por qué? no lo vayan a correr si ya lo abrieron aquí les puse no correr porque se va a quedar en infinito porque va a estar sumando siempre cero más uno y nunca va a ser mayor que diez ¿y cómo podríamos solucionar ese problema? con el break con break mencionó creo puede ser con break ¿no? pero necesitamos una condición de break que si se cumple esa condición sea break pero ¿cómo podemos hacer? y eso ya lo vimos en Ford ¿cómo podemos hacer para que nuestra variable que se está verificando que se está checando en esta condicional se actualice su valor en cada iteración? y llega un momento en que efectivamente ya no sea menor a diez ¿no? y ahí otra letra ¿no? como que si x letra es igual a uno más uno se le va a ir acumulando cada ciclo una unidad y así hasta que en teoría hasta que llegara a diez se pararía exacto bien esto no lo vayan a correr no lo voy a borrar pero lo voy a poner acá entonces lo que necesitamos es que nuestro valor de la variable es decir y se actualice con esta operación es decir que en la primera iteración esto efectivamente valga valga cero ¿no? pero en la segunda iteración como le sumé uno ahora va a valer uno en la siguiente iteración a ese uno le voy a sumar uno va a valer dos y así va a ir subiendo su valor aumentando uno a uno hasta que en algún punto esto va a llegar al valor de diez y ya no se va a cumplir la función y ahí va a romperse y ahí va a terminar el while la primera yo no lo corría porque pues es infinito como ya lo dije ¿no? entonces vean aquí está sí sí efectivamente lo hizo pero claro no los no los mostró en consola porque otra vez los bucles no muestran resultados a menos que no lo pidan a menos que ustedes lo pidan entonces hay que pedírselo ¿no? ¿cómo lo hacemos? ¿cómo le decimos que nos imprima en consola los con cat ¿no? puede ser print no puede ser cat alguien me dijo print lo voy a poner como print cuando el valor de la variable vale diez entonces ya no se cumple la función y se rompe o sea bueno se termina la igual ¿sí? ahora vamos a hacer uno con break abajo tenemos la misma ¿no? nuestra variable que vale cero siempre actualicen su variable en este caso le puse la misma variable entonces actualícenla es decir este porque cuando termina a ver eso es una cosa que también debería de decirles este aquí valía mi variable y valía cero pero después de que terminé el while ¿cuánto vale? vale diez porque fue su última actualización dentro del while también eso tengan mucho cuidado ¿no? aquí yo aquí por eso siempre les puse la i que la actualicen que valga cero al inicio del bucle entonces otra vez si i es menor a diez imprímemela ¿no? que es lo que ya hicimos en el while anterior pero ahora le voy a poner una condicional mira si llega a cinco si i llega a valer igual a igual a cinco rómpelo si esta condición no se cumple entonces no se va a romper y va a seguir la iteración de que actualice el valor de i sumándole uno en cada iteración ¿qué creen que pasa acá? lo voy a ejecutar ah pero sí llegó a cinco cuando vale cinco se rompe el 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 bucle ahora vamos a hacerlo con next es la misma idea la misma idea ¿no? bueno aquí le puse tres eh nos actualizamos nuestra variable que valga cero mientras nuestra variable i tenga valga menos de diez aquí fíjense aquí primero puse actualiza lo primero que tienes que hacer es actualizar el valor de la variable sumándole uno y si este valor de i ya actualizado llega al valor de tres o es igual a tres sáltatelo bríncatelo e imprime bríncatelo a la siguiente iteración si no se cumple esta esta condición si es falsa pues entonces imprime i vamos a ejecutarlo y aquí está no está en tres porque cuando cuando valió a tres cuando nuestra variable tenía el valor de tres se brincó lo que estaba debajo o lo que estaba a continuación del código y se brincó y se fue a la siguiente iteración si me explico lo que hace next bueno bueno espero que si tienen algún saludo busen el chat o pueden abrir el micrófono o si voy muy rápido también díganme entonces ahora vamos a hacer algo más divertido o sea es que a ver es que el while yo tuve muchos problemas porque while normalmente lo utilizas cuando cuando es interactivo un código interactivo o un programa interactivo ¿no? y entonces recibes digamos una actualización de tu base de datos o de la entrada al bucle entonces vamos a usar la misma función que ya utilizaron con con la sesión previa con mir vamos a utilizar red line y le vamos a poner que su prompt le vamos a poner alguna instrucción no sé por ejemplo saluda ¿no? entonces te dice saluda y le pones hola y te imprime o sea te toma el valor de de los caracteres que le pongas ¿no? ahora es una cosa interesante cuando utilicen esto porque red line normalmente permite la entrada o la lectura de caracteres si quieren trabajar con números es mejor utilizar scan que es el que utilizamos con los for ¿no? pero bueno ahorita vamos a utilizar caracteres entonces vamos a utilizar esta ¿no? entonces por ejemplo si yo activo este comando de red line esta este comando me dice ingresa contraseña porque lo que queremos hacer es verificar la contraseña sin límite de intentos es lo que hacen por ejemplo cuando entran a sus correos ¿no? sin límite de intentos o bueno si hay límites pero vamos a suponer que no nos limitan entonces podemos intentarle varias veces el while se va a terminar pues cuando se cuando nuestra contraseña que ingresemos sea la correcta ¿no? entonces le voy a poner hola mundo y me dice hola mundo al ingresar la contraseña muy bien vamos a utilizar entonces esta esta función pero como queremos saber aquí nos dice la instrucción pero cuenta cuantifica cuántos intentos va lo va va a tener la persona antes de que consiga recordar su contraseña entonces vamos a tener un contador que va a empezar con cero y en cada iteración le vamos a ir sumando uno ¿no? en la primera iteración le sumamos uno y el contador va a valer uno y así entonces el contador nos va a decir al final cuántos intentos tuvo esa persona para lograr su recordar su contraseña y contraseña la vamos a detener también con una secuencia de caracteres vacía porque es lo que queremos que llene la entrada del usuario entonces vamos a poner y acuérdense que while va a ejecutarse siempre y cuando la condición sea verdadera entonces nuestra condición en el while va a ser ok cuando contraseña sea diferente a la real a la correcta en este caso la correcta es are ladies cuernabaca entonces se ejecuta las operaciones y las operaciones de principio es pedir la contraseña a la usuaria usuario y el siguiente operación es cuéntame cuántos intentos lleva ¿no? o sea el contador súmale uno por cada iteración lo vamos contando cuántas veces lo intenta ahora bien le vamos a poner un break porque si la contraseña ah no perdón si la contraseña efectivamente es incorrecta entonces imprime en consola que la contraseña es incorrecta y vuelva a repetir el bucle ¿no? pero de otro modo es decir si no es correcta perdón si es correcta si es si es igual a are ladies cuernabaca entonces imprime bienvenido si este está un poco complicado a verlo si me expliqué o lo vuelvo a explicar no o sea lo que está haciendo aquí en la condicional es decir cuando no sea correcta o sea la condición para que se ejecute el while es siempre que la contraseña no sea la correcta entonces voy a poner que sea diferente a la correcta siempre que sea diferente vamos a ejecutar el while ¿sí? y si la contraseña efectivamente que se ingresa no es la correcta entonces le vamos a decir que no que pues que se equivocó que no es correcta y que lo vuelvo a intentar entonces next y se va a brincar este print de bienvenida ¿sí? vamos a ejecutarlo es que no no determine el contador ni contraseña ahí está entonces vean me dice ingresa contraseña entonces le voy a poner hola mundo y me dice no este la contraseña no es igual a Arley Discuernabaca o sea no es la correcta entonces me imprimió contraseña correcta y se regresó a ejecutar el while como contraseña sigue siendo diferente a Arley Discuernabaca se sigue ejecutando y me pide y la primera ejecución es pedirme ingresa la contraseña entonces lo vuelvo a intentar hola hola y se vuelve a brincar sigue cumpliéndose esta función me dice no es correcta y se regresa o bueno se brinca este comando que está abajo next y hace la siguiente iteración y me vuelve a pedir la contraseña y así puedo darle ¿no? o sea las veces que sean porque no le puse un límite hasta que escriba Arley Discuernabaca bueno ya se supone que esta es la correcta entonces como es correcta o sea no se cumple esta tiene que imprimir esta línea de bienvenido y ya ahí se termina el 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 while porque entonces contraseña si es igual a Arley Discuernabaca es decir esta condición es falsa y es cuando dijimos que el while se frena si queremos saber cuántas veces lo intentó la persona pues imprimimos contador que recuerden que el contador se fue sumando cada iteración o sea fue contando uno en uno cuántos intentos subo entonces resulta que lo logré hasta la sexta vez ¿sí? ahora bien ¿cómo lo harían si quieren delimitar el número de intentos? es decir más de tres te damos solamente tres oportunidades si no espera a que el sistema se actualice o a que los de mantenimiento hagan su trabajo de verificación o no sé ¿cómo lo harían? un break ajá ¿pero qué condición le darías a break para que break se ejecute es decir saque del while ¿qué condición se debe de cumplir para que se salga del while? contador igual a tres no mayor que el contador ¿no? supere tres porque son los números de intento que que tenemos y es justamente lo que les puse acá ¿no? es la misma es la misma función solamente que pusimos ahora se pone pues un un condicional donde si el contador ahora vale más de tres imprime el número de intentos ha excedido y salte del break ya no le preguntes nada ya no le digas nada ya bye ¿sí? entonces es otra vez lo ejecutamos es la misma idea entonces le voy a poner cualquier cosa ya voy tres y me dice ya no me voy a decir que eso es excedido lo siento mucho ¿no? entonces lo voy a volver a ejecutar y la primera va a equivocar pero la segunda ya la voy a poner bien y me dice ok bienvenida porque no se llegué llegué o lo que ocurrió ahorita es que dejó de ser verdadera esta condición y por eso me imprimió bienvenida y se salió del más bien a ver otra vez perdón esto lo que pasó es que al meter la contraseña correcta esta condicional deja de ser verdadera y ya no se ejecuta el while y lo último que se ejecutó fue bienvenida ok creo que sí bueno espera y acá abajo lo único que puse otra vez la misma idea poner todo lo que ya pusimos en este en este while meterlo a una función una función que no necesita argumentos y lo que pasa es que es muy bueno trabajar con funciones sobre todo pues en en R y aquí está ingrese contraseña lo que sea está mal incorrecta ya excediste pero esto ya no tienes que ejecutar todo el comando ya nada más con llamando a la función si vamos a hacer una última y ya si quieren ustedes hay más código abajo que es como para jugar con estos códigos vamos a hacer nada más este último de while y vamos a utilizar la función que les decía que es scan ¿no? en scan tú puedes pedir leer pero números nada más entonces puedes poner un número y ya ¿no? ah pero no le puse cuantos normalmente aquí un argumento es definir pues cuantos quieres ¿no? entonces le voy a poner que el número de de elementos que sea uno entonces nada más me va a pedir un número entonces le voy a poner seis y ahí está seis ¿no? leyendo un ítem seis pero si yo le pongo por ejemplo tres tú me va a pedir tres ¿sale? bueno vamos a utilizar este scan y lo que vamos a hacer es una un jueguito como de adivinar el número y vamos a determinar otra vez una secuencia del inicio o sea dime un número del uno al diez ¿no? cuando dime estoy pensando en un número del uno al diez adivina qué número estoy pensando ese tipo de jueguitos entonces nuestro inicio es nuestro rango de los números que podemos pensar y que nos adivinen es del uno al diez ¿no? entonces ok con esta función de sample le digo dame un número que vaya en el rango de inicio fin de inicio que vale uno y fin que vale diez entonces nada más dame un número de esos y va a ser un número al azar de manera que cada vez que se ejecute este comando va a dar un número diferente ¿no? y eso lo vamos a guardar en una variable que se llame secreto que es nuestro número secreto entonces vamos a preguntar en este while queremos preguntar por el o sea por el número que le vamos a preguntar que nos digan o que adivinen un número que estamos pensando que en este caso sería secreto que va del uno al diez y como les decía que while va a comenzar la ejecución del código siempre y cuando la condición se cumpla es decir sea true y como queremos que esto se ejecute para tener para que se empiece a preguntar que se pregunte por lo menos una vez el número que queremos que nos adivinen entonces pues de plano aquí le podemos poner true entonces seguramente esto se va a ejecutar nada más que aguas porque si siempre se ejecuta aguas con tener un bucle un bucle infinito porque la condición siempre es verdadera entonces vamos a poner esta variable como esta condición como verdadera y vamos a imprimir en consola prueba un número o le ponemos que adivina un número mejor le ponemos adivina un número del uno al diez adivina el número que r está pensando y se lo vamos a pedir con esta función de scan y ahí se lo vamos a guardar en una variable que se llame n ahora si n es igual igual a secreto pues ya acertó entonces imprime acertar y rompe y rompe el el bucle el while y hay que romperlo eso es súper importante hay que romperlo porque recuerden que nuestra condición siempre es verdadera entonces es la manera de cómo romperlo ahora bien si no es el si no es igual igual al secreto entonces y le ponemos otra condicional si n es menor a secreto hay que ayudarle y hay que decirle el número que r ha pensado es mayor pero si no si es de otro modo else entonces imprime que es menor si porque nos da un número no es mayor o bien es menor y es del 1 al 10 lo mismo ustedes pueden jugar aquí al 1 al 10 al 1000 pero por practicidad lo dejamos en 10 entonces definimos nuestras variables inicio fin secreto y corremos el while que se va a correr por si por si sí o sí por lo menos una vez porque nuestra condicional es true entonces nos dice al divino el número que r está pensando le voy a poner 7 el número que r ha pensado es menor si imprimió este else ¿no? y regresa y lo vuelvo a iterar y me dice adivina el número que r está pensando pero ya me ayudaron ¿no? que es menor entonces le voy a poner 6 y me dice aceptaste lo acepté la segunda vez no, bueno eso es más divertido si el rango es mayor ¿no? pero bueno ustedes lo pueden jugar lo pueden probar ¿sale? ahora bien ¿cómo le harían a este while si lo que quieren saber es cuántos intentos tuvo que hacer el participante para acertar? ¿qué incluirían en el código? para cuantificar los números de intentos un contador ¿no? exactamente pones un contador un contador que pues casi no que pues haga haga esa función nada más ¿no? de contar y es lo que está acá abajo miren aquí les puse un contador cada vez que meta ingrese el usuario o usuaria un número agrégale al contador el valor uno ¿no? que va a empezar desde cero siempre los siempre suelen empezar de cero este entonces en cada intento le sumas uno y así lo vamos cuantificando ¿no? y es lo mismo nada más se le agregó esto de sumarle uno al contador entonces prueba un número le voy a poner seis dice que es menor le voy a poner cinco ah luego luego me dice acertaste el intento dos porque en el print le dije intento aquí me equivoqué intento dos y me imprime el valor del contador que se actualiza antes en el en el bucle ¿en cuál línea del código define el número secreto? ah el el en mi en mi rango que yo le puse inicio uno y fin diez le digo que me dé un número en ese rango con la función sample y eso lo 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 incorporo a la variable secreto y ahí ¿y el uno que está ahí a un lado define? ah ese es el número de números que quiero dentro que estén de este rango es decir nada más quiero un número que esté dentro de este rango es lo mismo que poner sample en una secuencia del uno al diez en una secuencia del uno al diez dame un número al azar dentro de esa secuencia y me da pero si yo lo vuelvo a tirar me da uno es que sí te voy a ponerle esto cuando yo ejecute este me da un número diferente cada vez y pues cada while va a ser un número secreto diferente abajo lo que tienen es esta este jueguito pero en función ¿no? se agrega la función con los argumentos predeterminados que inicio vale uno y fin vale diez aquí si quieren hacerlo más difícil pues le pueden poner cincuenta o no sé aumentar el rango y se guarda en la función adivina número entonces ya después cuando ustedes hagan la función pueden utilizar solo la función llamándola prueba un número entonces cinco el número que R ha pensado es mayor ok seis es mayor ok siete es mayor ok ocho es mayor ok nueve es mayor entonces diez acertaste hasta el intento seis ok bueno espero que sí entonces vámonos al último ya al último el último que es repeat miren aquí va a ser sencillo ya para no 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 prolongarnos mucho si nos da tiempo hacemos un pequeño ejercicio ya con lo que hemos revisado bueno ahora la variable se llama x no es y y vamos a utilizar este este bucle ahora repeat les digo es repite repite hasta que se cumple una condición que rompa el bucle entonces aquí es muy sencillo imprime x el valor de x o x y después de esto súmale uno al valor de x y actualiza la variable esto ya lo vimos en while y tenemos esto es obligatorio es una condición si x es igual igual a tres rómpelo frena el repeat porque si no puede ser infinito entonces lo ejecutamos y aquí está ¿no? cuando si es tres tres rómpelo ya no hagas nada más ¿sí? ¿por qué no vemos el tres impreso? o bueno ¿por qué no nos dio el input el output de tres? porque cero también cuenta o sea dio tres valores sí pero aquí le estoy diciendo que la condición es que x sea igual el valor x sea igual igual a tres ah ok pues ya no cumplió con lo del bucle ¿no? que era imprimir el valor de x pero x si llegó al valor de tres ¿estás de acuerdo? por eso se rompió el bucle ajá ¿y por qué no vemos el valor de tres acá? o sea si llega a tres y en ese momento se sale ¿no? ya no pero no lo imprime pero no imprime cuando x vale tres ¿por qué? ajá alguien lo puso en el chat porque print porque fíjense la instrucción de imprime está antes de que se actualice el valor de x entonces si yo hago esto lo paso después primero le voy a decir que lo sume o sea que actualice el valor de x y después que lo imprima entonces no me va a decir o sea no va a imprimir que x vale cero porque lo voy a actualizar antes de que lo imprima entonces me va a imprimir la primera vez la primera actualización ¡ay! no puede ser eso es lo que es horrible con repeat 1, 2, 3 pero ya no me sale el cero ¿no? porque ya pedí la impresión el print después de que se actualizara x si eso también como es un flujo de operaciones tengan mucho cuidado en qué orden lo ponen muy bien entonces aquí les voy a preguntar a las organizadoras y a ustedes ¿qué tanta pila tienen para hacer un ejercicio ustedes solitas solitos es muy sencillo lo que les pido es que utilicen el formato o el bucle repeat para alguno de los ejercicios que hicimos en for o while o sea que hagan lo mismo pero ahora con repeat y en el mejor de los casos que justifiquen entonces ¿les parece que hagamos este de la contraseña? ok entonces vamos a empezar con un contador bueno si es que queremos usar un contador este pues cero ¿no? y luego le vamos a poner que la contraseña porque vamos a pedir contraseña esto le vamos a asignar pues que no haya nada de principio porque después le vamos a a llenar con lo que nos dé el usuario ahora sí ¿qué hago? váyanme diciendo pues lo primero que hace es llamar la función del bucle ¿no? en este caso repeat y siempre se abren unas llaves donde vamos a poner qué es lo que queremos que ejecute este bucle ¿no? entonces lo primero pues es contraseña y a esto le vamos a asignar lo que el usuario nos ponga como contraseña bueno a lo mejor no queda igual que hace rato ¿eh? porque lo estoy cambiando ¿y qué más necesitamos? es ejecuto el contador podemos poner contador el contador y lo vamos actualizando cada iteración es decir lo vamos a ir sumando uno contador cada iteración y luego vamos a hacerlo ¿no? que suena más tres veces y si es más de tres veces adiós break la condicional la condicional mayor a tres y perfecto que el contador sea mayor a tres y si esto es mayor a tres si esto es mayor a tres ¿qué le decimos? que ya se pasó de los intentos entonces bye ¿no? break break ¿sí? ok eso es si el contador llega a tres pero mientras no se cumple esa condición ¿qué le vamos a pedir? que le diga que la contraseña es incorrecta sí pero tenemos que probar primero que efectivamente no sea incorrecta ¿no? entonces tenemos que poner la condición de verificar lo que metió es decir que contraseña sea diferente sea exacto muy bien sea diferente ¿cómo le ponemos? ¿cuál va a ser nuestra contraseña correcta? le vamos a poner uno fácil bucles esa va a ser nuestra contraseña ¿sale? y si esta contraseña si esta condicional se cumple ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿qué es lo que queremos que se ejecute? pues que le avise ¿no? le queremos decirle pues que no que con la pena es incorrecto ¿sale? y entonces queremos que le vuelva a preguntar entonces next pero si estas condiciones si estas condiciones no se cumplen es decir mientras que no se cumpla que es mayor de 3 la iteración y que no se cumpla que la condición sea diferente a bloque es decir que si sea igual a bucle entonces le tenemos que decir tú lo lograste te acordaste bueno o bienvenida o no sé ¿no? ¿sí? ¿estamos? ¿alguien quiere hacer alguna ecotación? ¿algún cambio antes de correrlo? a ver si esto no se vuelve infinito según yo no, según yo estamos bien entonces bueno definimos nuestras primeras variables de inicio y lo ejecutamos y dice ingresa tu contraseña a ver díganme que pongo para probarlo para después del print debemos meter por vuelta ¿cuál print? ¿cuál print? pregame, pregame ok si quieres ahorita regresamos al código pero miren ya acá en consola aquí ya lo ejecuté el repeat y ahora me pide que ingrese la contraseña o sea está haciendo esto ¿no? entonces ¿qué le pongo? a ver si le pongo bucles ¿qué debe salir? bienvenido ah no te acordaste ajá ahí te acordaste porque me pidió esto seguramente contó ahorita lo revisamos ¿no? contó pero no se cumplió esta esta función esta condicional no era mayor de tres entonces pues esto no se cumplió tampoco se cumplió esta condicional entonces lo que pasó se imprimió este pero miren me sigue pidiendo que ingresa tu contraseña o sea me dijo te acordaste pero me sigue pidiendo contraseña le voy a poner le voy a poner no sé bucles otra vez te acordaste bucles te acordaste ¿y qué va a pasar aquí? le voy a poner bucles hay bucles ¿qué va a pasar? es mi cuarto intento ya o sea se va a salir ¿no? te va a decir ya te pasaste ya te pasaste ya te pasaste de los intentos y efectivamente te sale te saca del no perdón del repeat entonces ¿qué nos faltó? que cuando sea la contraseña correcta no importa el intento se termine ¿no? entonces pondríamos otro if ¿cómo lo hacemos? díganme sí falta un if ¿dónde? o un else ¿dónde? justo donde estás parada le pongo else o if ahí me estoy adelantando ¿aquí? a ver estoy adivinando díganme sí ahí ¿sí? else if ¿y cuál va a ser nuestra condición? vamos a revisar contraseña ¿no? siempre ¿qué contraseña? ¿qué? está igual a bucles y a bucles ajá ¿y qué va a ser? break ¿así? ¿lo probamos? a ver bueno bueno le voy a poner bucles y tiene que llegar a esta condición ¿sí es? esta tiene que ser correcta bueno verdadera y tiene que romperlo ¿están de acuerdo? si es que esto está bien sí pero no me imprimió nada o sea sí me sacó del while porque aparece el prompt digo perdón del repeat sí me sacó del repeat ¿lo termina? porque el print antes del break no lo voy a volver a ejecutar y lo voy a poner lo voy a poner una vez bucles para revisar ese código esa parte del código o sea ¿te acordaste y me sacó del me sacó del repeat ahora lo voy a poner lo voy a ejecutar pero equivocándome le voy a poner hola dice es incorrecta hola es incorrecta le voy a poner hola es mi tercer intento le voy a poner hola si ya te pasas no sé si me sacó ¿no? ¿sí? o sea se pueden hacer muchas mejoras la verdad se puede o sea ahí también es mucho de su creatividad y qué es lo que quieren ¿no? espérame que hay algo en el chat dice David pero no necesitas reevaluar pero no necesitas reevaluar ¿no? si lo de negación es confuso siempre negación es confuso pero no te entiendo la primera parte de David ¿dónde reevaluamos? es en donde exactamente porque nada más puedes poner un else sin el if y cuando no sé y cuando y cuando y cuando estoy negando ajá cuando no entre al de arriba o entrar al de abajo porque el de arriba es falso ¿cómo lo modifica? que la contraseña es verdadera o sea es un juego de lógica ¿cómo lo ajustarías? quitando el if contraseña bucle si es lo mismo así de otra manera o sea else de otra manera es decir que sea la la contraseña correcta entonces imprimir y salte a ver lo tiramos si quieres quítale también el next que no es necesario se lo quito lo voy a lo voy a o sea todo el if quieres que lo quite o solo next solo el next solo next lo voy a comentar nada más ok ¿qué le pongo aquí para probarlo? las incorrectas las tres intentos incorrectas hola hola y hola y hola funcionó bien funcionó bien esto ahora hay que probar este ¿no? yo digo que le pongas mayor o igual a tres para que solo te pida tres pongo incorrectas para probarlo y llegar a tres ya te pasaste de los intentos y me saco y ya no me pide una cuarta porque ya no la va a valorar ahora lo hacemos con la respuesta correcta bueno con la contraseña correcta ah bueno bueno ya lo hice le voy a poner la primera no la primera que está mal y ya la segunda sí le voy a poner funcionó lo logramos hacer un repeat esto es un o sea esto es un un ejemplo de cuando sí usas repeat cuando quieres que se ejecute por lo menos una vez y hasta el final verificar con condicionales si una condición se cumple break si otra condición se cumple puedes utilizar next y si es otra cosa pues haces este ejecutas otra operación ¿sí? esto no lo tienen en el github pero se los puedo poner en el chat bueno muy bien pues híjole ya estamos sobre el tiempo quería hacer otros ejercicios con otras opciones porque se acuerdan que les decía que siempre hay más opciones de vectorización en R nada más déjenmelo platicar que en R existe unas unas funciones que son intrínsecamente vectorizables y eso es súper poderoso o bueno es optimizado en R y son las famosas familias de apply ¿no? que es una familia muy numerosa porque tiene todas estas funciones y es muy fácil cuando tú es más incluso el código es también más es más fácil de leer ¿no? por ejemplo aquí es un como se utiliza la función apply que pones tus datos en X y si tienes una una estructura de datos que tenga dos dimensiones por ejemplo las matrices que ya vimos que son columnas y renglones determinas en este argumento de margin le pones uno si es por renglones o dos si es por columnas y luego te te tienes que especificar la función que quieres ejecutar a esos datos por ejemplo aquí la media ¿no? calculame por todas las columnas de mi de mi data frame o de mi matriz las medias y de hecho lo podemos resumir así apply en este data frame por columnas calculame la media es algo así tenemos un data frame en donde tenemos el renglones el número de observaciones y las variables en las columnas y queremos calcular la media de las tres columnas de pesos y con esta con esta función de apply ponemos los datos el margen que es por 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 columnas si es uno es por renglones y que nos calcule la media y ya está ¿no? entonces esto es super poderoso porque tendríamos que hacer un for ¿no? para determinando que nuestras secuencias sean estas columnas y quisiera tres iteraciones una para cada columna ¿no? pero con apply esto se hace en una línea super rápida y además es pues óptimo para para las condiciones de R y la otra pues ya son librerías más recientes y también más sofisticadas que en la diversidad de los tidy está pur que justamente lo que hace es proporcionar funciones para sustituir los bucles en R ¿no? que bueno se los queda mencionar solamente que hay otras opciones de bucle o para sustituir los bucles en R que serían en R base la familia de los apply y en librerías de tidyverse pur y de mi parte sería todo ¿no? 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 Gracias por ver el video.